Bueno, y como decía en el anterior, ya terminamos con las siete iglesias y ahora vamos a los excursos, presupuestos, el primero dice. Veamos un poco los presupuestos de esta nuestra, dice, no mía, interpretación. El Apocalipsis es una profecía, lo dice San Juan en el título, en el cuerpo del libro. Verba, profecia, huyus, en el final. Lo dice el estilo y lo dice en los últimos capítulos, evidentemente referentes a la parucía. Es una profecía de los últimos tiempos, los que le dan como una profecía ya cumplida, Bosué, Renan, Alcázar, o como una especie de poema filosófico acerca de la vida de la Iglesia, Sué, Tealos, Bomsirven, o sea, un timeless prophecy, una profecía sin tiempo, atemporal, o intemporal, dice. No merecerán una refutación de nuestra parte, eso, cuestión de ellos, ¿no? Tercero, es una profecía coherente, no es un centón de imágenes truculentas, sueltas. Es decir, es un libro, no una recopilación de rapsodias. Es un hilo único de pensamiento, seguido, corre a través de él, ¿no? Dice, va, fluye, digamos, es fluido. No es un libro indescifrable, aunque sea difícil, y a medida que ha pasado el tiempo, y se han sucedido los intérpretes, se ha vuelto menos difícil, como es propio de toda profecía. Y en un sentido más difícil, por la obstrucción de las interpretaciones difidentes o pérfidas de la impiedad. Bueno, bueno. Quinto, en un sentido, este libro abraza todo el tiempo de iglesia, desde la ascensión de Cristo, en que un ángel anuncia a sus discípulos el retorno futuro, hasta la segunda venida. Como dijo San Agustín, con el acento puesto en el término. Resume de todo dicho en verso, ¿no? Bueno, lo dice en verso. Que mi patria me salve del destierro y la tortura, porque no he pecado ni contra Dios ni contra Martín Fierro. Martín Fierro, que no son argentinos, es el poema épico de Argentina de José Hernández. Es un gaucho, el gaucho Martín Fierro, un hombre de absoluta libertad. Eso es también las pampas argentinas que tienen una sensación de tremenda libertad. En aquella época, recién comenzaban los alambrados, no había alambrados tampoco, así que más libertad todavía. Por eso dice, me salve del destierro, así que no me condenen por esto, ¿no? No, porque ni contra Dios ni tampoco con Martín Fierro, así que no me puedo meter con lo que es lo más íntimo, ¿no? Pero dice, ¿qué patria, oh hombre desdichado, piensas que el peregrino patria tiene, ni hogar el que de Dios esté exilado? Sucia del mundo la corriente viene, el mundo sufre una época declina, podrida en odio, sífilis e higiene. El hombre desafió la ira divina y vive en la guerra y en rumor de guerra, y la postrera guerra se adivina. Quiso hacer el Edén sobre la tierra, y aquí que sobre el mar ve la burbuja de la bestia escarlata y la gamberra, la Babilonia, ¿no? Y no lo reconoce y se apretuja el majín inventando soluciones, que otra bestia sutil refrenda a bruja, el anticristo. Ya sobre la injusticia las naciones plantan los pies y ahondan las raíces, ya de la fe se dan imitaciones. De la fe se dan imitaciones. Segundo excursus, el profetismo, dice, Apocalipsis significa revelación, si fuera indescifrable sería lo contrario de una revelación. ¿En qué se diferencia la Biblia de todos los demás libros del mundo? ¿En qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿En qué consiste propiamente hacer un libro la palabra de Dios? Porque todo libro bueno, me imagino que es, en cierto modo, la palabra de Dios, a través de la razón y la inspiración del hombre. Porque me imagino que la llamada inspiración que los poetas atribuyen a las musas y los psicólogos al subconsciente, no será cosa del diablo, como enseñó André Gilles, por más que en el caso de él puede que sea cierto. Al contrario, según algunos teólogos de estos tiempos, Bainville, Billot, Grand Maison, Lagrange, la llamada inspiración del poeta, es un analogado inferior de la inspiración del agiógrafo, una especie de profetismo de plano natural. Es decir, viene de Dios la inspiración del profeta, pero no es la otra inspiración del escritor de la palabra divina. La Biblia se diferencia de todos los libros de plano natural en que contiene una cosa propia de solo Dios, que es la profecía, o conocimiento del futuro contingente, y por eso es eminentemente la palabra de Dios. Esto no es asentir a una tesis protestante que dice ser la Biblia libre inspirado en cuanto contiene profecías, puesto que, indudablemente, también contiene la ley al lado de los profetas, es decir, contiene la moral y el vaticinio. Pero estas dos cosas no son separables. La ley sin profecía engendra celotes, es decir, fanáticos, ¿no? La profecía sin ley produciría exaltados. Se ve clarísimo. La ley sola, sin las promesas espléndidas de Dios a sus guardadores, nos devendría casi insoportable, porque la ley de Cristo manda a los pobres humanos las cosas más puras y excelsas, digamos, angélicas, las cuales, en pero, forman un conjunto inconsútil con la excelsitud de las promesas y beatitudes que las penetran, iluminan y sostienen. Nos pide grandes cosas, para eso nos da la gracia del Señor, pero nos promete cosas aún mucho mayores. En la medida que se crean las promesas, así serán cumplidos los mandatos. La Escritura está toda penetrada de profecías y eso la vuelve un libro único, infinitamente digno de ser leído, sobre todo los libros de los hombres, los cuales tratan o de las cosas pasadas, la historia, o de las cosas invariables, la ciencia, o de las cosas posibles, la poesía. El devenir concreto y libre de la vida del hombre sólo puede ser regulado de por este libro y no a partir de ningún otro, porque por lo porvenir se determina el devenir. Los que hoy piden a la llamada ciencia moderna soluciones salvíficas para el porvenir de la humanidad y yerran en la fe y son secuaces de la última herejía, que es la adoración idolátrica del hombre. Y en eso estamos. Bueno, tanto estamos que estamos ya desbocados hacia el posthumanismo, es decir, perfeccionar la creación de Dios. Una herejía terrible y peligrosísima para todos nosotros. Este cursus es mío. Bueno, las profecías de la Escritura o bien se han cumplido ya en su mayor parte o en su mayor parte se han de cumplir aún. Estos son los sistemas fundamentales de interpretación de las Escrituras, llamados preteristas, que es lo que dicen la mayor parte ya se cumplió, y futuristas, lo que dicen que se tiene que cumplir. Y también son las dos mentalidades de los creyentes respecto a la Biblia. No puse mentalidades de los creyentes que leen la Biblia, porque los preteristas, comúnmente no la leen, lo que dice que ya se cumplió, esto, los creyentes. Existe la tercera mentalidad de los incrédulos, para los cuales ella es un admirable compendio de la literatura de la Edad de Bronce, como dice Huxley, Aldous Huxley, ignorando que en la Edad de Bronce no había literatura, sino algo muy distinto, estilo oral. Veamos un poco los dos sistemas en sus dos posiciones extremas, racionalizante y judaizante. Primero, las profecías se cumplieron en su mayor parte, dice racionalizante, contemporáneo, en el retorno de Babilonia, en la venida de Cristo, en el triunfo a la Iglesia, y en la entrada de los justos en el cielo. El Apocalipsis, por ejemplo, se ha cumplido todo con el triunfo de Constantino y la destrucción del Imperio Romano. Restan unas pocas profecías del fin del mundo, cuatro versículos del capítulo 20, del 7 al 10, que se cumplirán repentinamente. Esto me enseñó el Florentino Parenti en la Gregoriana, el cual hallaban en el Salterio solo dos salmos ciertamente mesiánicos, el 2 y el 110. Se admiran. Segundo, sí, porque están todos los otros, 23, todo eso, ¿no? Bueno, segundo, ninguna de las profecías se ha cumplido cabalmente, dicen los rabinos, todavía mosaítas. Ellas forman un conjunto tan estrecho que se puede decir, hasta que se cumpla la última, no se cumplió bien la primera. Una corriente de luz subterránea, que no es sino el influjo paraclético, enlace invisiblemente profeta con profeta y los hace solidarios a todos, haciendo de la Biblia un biblión. Ahora bien, la última profecía predice con toda claridad un reino mesiánico, un reino en esta tierra y de hombres, no en el cielo y de puros espíritus. Atención, reino mesiánico en la tierra, no en el cielo y de puros espíritus. Una santificación absoluta y glorificación estupenda de Israel, un reinado pacífico, próspero, felicísimo, universal, interminable de la casa de Jacob. Todo esto expresado con palabras tan encarecidas y metáforas tan desmesuradas que uno se pregunta al leerlas si Dios no será andaluz. Es así que todo esto no se ha cumplido aún en Israel. Luego, debe cumplirse aún o los profetas han mentido. ¿Pero no se habrá cumplido ya todo eso en la Iglesia? ¿El reino en la Iglesia militante, las grandes abundancias, joyas y riquezas en el alma de los justos en gracia, en los santos, y la paz y la felicidad edénicas en la Iglesia triunfante del cielo? Antes de responder a esta pregunta del preterista, examinemos las consecuencias de encarar la Biblia con el uno o el otro enfoque. Primer enfoque, si esta posición es exacta, entonces la Biblia actual es más bien un libro de literatura oriental. Inmenso tesoro de metáforas, puntos predicables y moralismos, un libro sobrepasado, apto más para los doctos, eruditos y profesionales de la religión que para el pueblo fiel. En efecto, el pueblo vive siempre en el presente, preocupado por problemas que le tocan de cerca, imposibilitado para la especulación pura. Ni siquiera el estudio de la lengua es propio del pueblo. El pueblo crea la lengua o la corrompe, pero no la estudia. Al pueblo inglés, el protestantismo le impuso como acto religioso la lectura de una espléndida versión inglesa de la Biblia, convertida en monumento a la lengua vernácula, con resultados más excelentes para la lengua que para la religión inglesa. En efecto, el inglés saturado de Biblia se ha hastiado y ha comenzado a aborrecerla, como se puede ver en Butler, Shaw, Wells y Huffney. Este último, en The Ends and the Means, la califica de literatura de la edad de bronce y libro de religiosidad mezclada y moralidad dudosa. El Antiguo Testamento le parece crudo, feroz y amorado. En el Nuevo Testamento, poco creíble y a ratos excéntrico. Ambos producen fanáticos, no santos. Es inconcebible, pero esto dice el inteligente hereje Aldous Huxley, a causa de que considera la Biblia un libro de edificación y no de profecía. Pero no hay que ir tan lejos. La mayoría de los sacerdotes desmientan mencillerro, abandonan la lectura de la Biblia, hebreviar o se les vuelve una carga y apenas consultan cuando mucho el Nuevo Testamento al cual entienden cómo les parece. Esta actitud no será laudable, pero es bien comprensible. Si usted cree que la Biblia es un libro de pasado, difícil de entender y ya cumplido en su mayor parte, si el Antiguo Testamento no encierra sino figuras de Cristo y de la Iglesia las cuales, habiéndose cumplido más o menos, han sido evacuadas, el sacerdote tiene mucho que hacer para poner a contemplar la destrucción de Tiro por los caldeos o el Onus Moab o la amenaza de Yahvé contra los Moabitas. ¿Qué Moabitas ni qué historias? En cuanto a las figuras antiguas de Cristo en los héroes hebreos como Sansón o David serían útiles si uno tuviera que convertir a los judíos pero la conversión de un judío en presa de Herculea no puede entusiasmar a un párroco cargado de funerales y bautizos así pues los sacerdotes dejan el estudio de la Biblia si creen que todo ya pasó a los profesores de escritura los cuales a su vez estudian si forzitan el hebreo el sirio caldaico y el hebreo para decirle a los alumnos en clase que el Salmo 2 donde la Vulgata dice hay que leer gentiles donde dice hay que leer en presente Sistum donde dice que hábitat in chelis der que sedet in chelo el que quiera verificar todo esto que se presente un párroco igual que él le ponga esta dificultad yo no puedo creer en la escritura no puedo tragarla mire por ejemplo la historia de Sansón cree usted que Sansón mató 10.000 filisteos en una tarde con una quejada de burro esto es imposible en el tiempo en el espacio y en la fisiología humana que me dice señor cura no va a tener respuesta segundo enfoque existe una teoría sobre la inspiración de la escritura llamada de la dictación que sostiene ser la Biblia palabra de Dios como si Dios le hubiese dictado error teo antropomorfo esta teoría de los cabalistas y de algunos protestantes antiguos lleva a los delirios más despampanantes porque muchos paisajes de la Biblia en su crasa literalidad son imposibles recordemos la dedicada interpretación del texto de los eunucos por orígenes porque se castró y sus consecuencias ves cuando el Señor dice algunos nacen eunucos otros los eunucos los hombres y otros se hacen eunucos para la gloria de Dios y esa interpretación lo llevó a castrarse y los cuales se han repetido según cuenta Monseñor Derbigny una secta rusa la secta de los escopses que se mutilaban de un modo horroroso para obedecer el Evangelio no más lejos del siglo pasado horripila lectura de estas 100 páginas en los primeros siglos la mayor fe de los creyentes los hacía propender a esto extremo de la interpretación crasa y quizá por eso algunos santos padres tendieron por reacción a sentarse en las interpretaciones morales incluso las profecías como por ejemplo San Agustín que escribió un libro entero de interpretación espiritual o alegórica del Génesis para excluir las interpretaciones fantasiosas de Fausto y después en su De Civitate Dei relegó la letra del Apocalipsis a la región de lo intocable o al menos de lo esotérico y propuso una interpretación moral del Apocalipsis cosa que no pretendió San Agustín pero pretenden hoy algunos de sus malos discípulos reduciría el libro llamado Revelación por antonomasia a un gran poema exótico del género de la pesadilla como The Man Who Was Thirsty de Chesterton más o menos el hombre que fue jueves la clave de San Agustín es verdadera pero fácil de mal usar es la siguiente dice bueno lo traduzco en latín durante todo el tiempo que abarca este libro a saber desde la primera venida de Cristo hasta el fin del mundo que será su segunda venida eso vamos a detenernos aquí porque me parece que ya el tiempo se va un gran poema exótico Gracias.